El final está cerca. ¡Yo inventé el narcotráfico! Todo empieza a salirse de control. El bebé que estoy esperando es un narcotraficante. Este niño es un Casillas. Lo inimaginable está por suceder. El Señor de los Cielos en sus últimos capítulos. Esta noche a las 10.09 centro en Telemundo. El Señor de los Cielos